Música Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 18% de la población argentina sufre obesidad y uno de los tratamientos de esta patología para pacientes con obesidad mórbida es la cirugía bariátrica. Sin embargo, todo paciente con obesidad mórbida que sea candidato a cirugía de obesidad requiere de intervención nutricional que inicia desde el periodo preoperatorio hasta la fase posquirúrgica independientemente de las diferentes técnicas empleadas. La cirugía bariátrica es muy buena porque da buenos resultados, mejora mucho el perfil metabólico, cardio metabólico, la persona baja de peso rápido, pero en realidad no es para cualquiera la cirugía bariátrica. Hay que estar muy bien preparado psicológicamente porque es mutilar un órgano. La medicación no sirve, no queda otra que recortar un poco del estómago, un poco del intestino. Eso es lo que se hace. ¿Para qué? Para que dejes de comer. Así funciona. El cuerpo puede que no comas, puede que te produzca ese efecto de que dejes de comer, pero si tu mente no ha cambiado a nivel emocional y adictivo, porque es una adicción el aumento de peso y la obesidad, no se han producido los cambios necesarios, va a ser muy, muy, muy doloroso para la persona que tiene que dejar de comer como comía siempre. Es una capacidad gástrica de 50 centímetros cúbicos. Imagínate una persona que está acostumbrada a comer en exceso, que necesite el exceso para encontrar un equilibrio psicológico. Esto no es a nivel racional, es a nivel inconsciente y ya por ahí muchos lo entienden. Saber que tienen que consumir 50 mililitros y tienen que ser de líquido o de una solución que no es como la comida, hay que hacer un trabajo muy profundo para ese cambio. Muchos hacen la cirugía los primeros tiempos fantásticos, pero después caen en depresiones muy profundas a causa de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo a las personas que vienen a verme y me dicen es la última opción y si no me hago la cirugía? Ahora, ¿qué experimenten? Hacer una dieta que, bueno, es la que yo les propongo que el efecto de no hambre, porque la cirugía hace que se te vaya el hambre, se logra a través de una correcta alimentación de los alimentos, que no es lo que se divulga desde lo que yo hago, ¿no? Que no es lo que se divulga con las dietas que uno conoce. Hay alimentos saludables que te quitan el hambre, que te generan ese estado y ahí aprovechar para trabajar sobre el cambio conductual, sobre el cambio realmente a nivel más profundo, más inconsciente de los hábitos, de por qué se instaló la obesidad y ahí ya hablamos de algo más profundo que es decodificar cuál es la causa real de ese exceso de peso. Bueno, estas personas que ya están cansadas y justamente que ya no saben qué más hacer, que buscan esa solución mágica en la cirugía, yo los animo a que prueben de otra forma, ¿no? Les digo porque estoy siempre con esto y el cambio real, el cambio real se produce desde adentro, ¿no? Ese cambio de conductas, ese cambio de hábitos, de nueva vinculación con la comida. Por supuesto que hace falta un guía, porque esto solo uno no lo puede hacer, un guía que sepa irte direccionando y dando las herramientas para que puedas trabajar sobre vos. Es fundamental también esto del equipo interdisciplinario, donde tiene que estar compuesto por un psicólogo, por un nutricionista, por un médico, por un profesor de actividad física. Pero por ahí muchos dicen, no, yo no quiero hacer tantas cosas. Bueno, lo mismo, mi formación también me permite, yo no me voy a poner a hacer gimnasia con los pacientes, pero sí a ir trabajando sobre este cambio conductual, sobre este cambio emocional, darle herramientas de liderazgo emocional para que ellos adquieran realmente el protagonismo en su vida y enseñarles una alimentación diferente que pueden comer sin estar obsesionándose por hacer una dieta, que ven resultados, entonces es informarles de que se puede, de que hay otras alternativas, que no se cierren solo con la cirugía. No digo que no dé resultados en la cirugía, porque da resultados. Pero por ahí yo les propongo que prueben también con otros métodos más integrativos.